Buenas tardes, muchas gracias para todos ustedes. Cuando hay dolor, la distancia se forma en algo peor, será por fin que todo fluya, fluya. A distancia está, el espacio de color se vuelve en mi luz. Quiero recorrer al viento, ya no quiero estar así. Tengo que volver, tengo que pensar que nada me va a pasar. ¿Quién juzgará tu manera de actuar? ¿Quién importa la vez? ¿Quién juzgará tu manera de actuar? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!